Buah, chavales, os dejo a continuación lo que me ha parecido la película del muerto de Bad Bunny con spoilers. Avanzo, la mejor puta película de superhéroes. Es que he disfrutado, o sea, Endgame se queda aquí, o sea, Sony por fin lo ha hecho, tío. Por fin lo ha hecho, me cago en la leche, joder, qué película, hostia. Qué película, qué trama, qué profundidad del personaje, tío. Está el muerto, es porque está muerto por dentro. O sea, tío, por dentro, ¿sabes? O sea, cómo transmites esa mortificación inside the body. Pero es que ya cuando te piensas que ya está todo, que ya está, tío, viene el final. Joder, ese encuentro, ese encuentro entre el muerto y Spiderman. Hostia, que se llenan a hostias, tío. ¿Sabes? Muerto, pidi, muerto, araña, muerto. 20 minutos de pelea flipante por todo Nueva York con los cuatro fantásticos que intentan ahí. Y Spidey dice, eh, me encargo yo, ¿sabes? Que para eso soy el hombre araña. Y les hace, ah, pero no araña de ese tipo. Joder, que los chistes. Encima, el humor de la película, tío, el muerto. De verdad, ¿cómo empezamos el año? Luego, no sé cómo, o sea, el resto de películas, el resto, ¿qué van a hacer, tío? ¿Qué van a...? Eh, qué, qué coño acaba de pasar. O sea, estaba haciendo yo un vídeo de Spiderman contra Superman. Hostia, que creo, atención, creo que a través de TikTok hemos, hemos, hostia, hemos sintonizado con un universo alternativo. Un universo en el cual Sony cumplía con su fecha y hoy se estrenaba el muerto. Qué fuerte en ese universo se ha llegado a estrenar. Me gustaría saber qué más cosas han pasado en ese universo. Intentamos hacer conexión de nuevo otro día. ¡Gracias!